Pero por lo menos, les seguimos pagando, no hacen nada, estamos gastando dinero salvadoreño, que no deberíamos gastar nada de eso, pero por lo menos, no estamos aquí adentro. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, no tenemos alguien bloqueando el trabajo. Hay 600, no más de hecho, por lo menos, ustedes ven aquí en Casa Presidencial, que no están aquí en Casa Presidencial. Bueno, el sistema, que no debería ser así, y que el dinero que pagan los salvadoreños cuando compran frijoles, va a ir. Y ese dinero sirve para pagar el salario de esas 700 personas, no están diciendo nada. Pero así es el sistema, y luego nosotros todos los estamos protegiendo. Porque ahí están enquistados ellos, y ahí están la fábrica amplio 2 y la fábrica amplio 3. Ellos tienen que proteger la fábrica amplio 1, porque si nos dejan de mandar la fábrica amplio 1, la misma población exige que ellos no mantengan la fábrica amplio 2 y la fábrica amplio 3. Entonces, tienen que proceder que tienen que proteger la fábrica amplio 1 común, y aquí no pasa nada, aquí no se arregla nada. Pero por lo menos, dentro de todo eso, malo, por lo menos logramos que esa gente no estuviera aquí bloqueando. Entonces, ustedes tienen que quitarse los malos elementos del equipo. Y si les salen que ellos están todavía, está bien, mándenos a cuidar el vaso. Pónganle un vaso con agua, y dice, su trabajo va a ser cuidar el vaso. Cuídalo. Y le pagan lo mismo, porque no, no hay que hacer así. Pero como hace, como los protegen, porque los niños, pobrecitos, entonces los protegen, bueno, pónganlos a cuidar el vaso.